¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy TMS2 Y bueno, digo GTM Variedad Y bueno, pues en esta ocasión Pues, estoy aquí A las 11 de la noche Como pueden ver la hora, mira Termino la hora A las 11 y 2 de la noche Y bueno, espero que les guste Eso es solamente por hablar Y bueno, nos vemos Bueno, cuídense, chao